Un voraz incendio redujo a escombros las instalaciones correspondientes a la antigua ex-liceo polivalente ubicado en la ciudad de Alcaue, en la provincia de Chiloé. La emergencia se desató pasadas las 21 horas de este martes, cuando la central bomberil recibió un llamado que daba cuenta de un incendio que comprometía el edificio escolar ubicado a escasos metros de la iglesia patrimonial. En el lugar trabajaron 150 voluntarios de 14 compañías de bomberos de cuatro comunas, quienes liberaron una ardua lucha para combatir la acción de las llamas, que en instantes arrasó con más de 5.000 metros cuadrados de superficie. Fue una tarea muy dura, fuimos sobrepasados por la fuerza del fuego, la altura de las llamas, casas de material ligero muy cerca, una ferretería con materiales peligrosos, químicos, y tuvimos que pedir apoyo, apoyo a los cuerpos bomberos Castro con cinco máquinas, Curaco y Echao. Bueno, ya sí que trabajamos como 150 voluntarios aquí en la emergencia, de las 9 y media hasta las 3 de la mañana, 4 y media, 5 tuvimos que volver a venir por rebrotes, tuvimos dos voluntarios lesionados pero con lesiones leves, y es, bueno, una pena por un edificio que uno, sus hijos, los papás de uno pasaron por acá, pero bueno, hay que tirar por arriba, y con lo contento que, como usted puede ver, muchas casas de material ligero alrededor y pudimos salvar todo lo que estaba alrededor. El fuego amenazó con propagarse viviendas y locales comerciales ubicados en forma contigua al sitio de la emergencia, generando caos entre los vecinos del sector. El Ministerio Público encargó las diligencias a carabineros para aclarar las circunstancias del incendio y así descartar o confirmar la existencia de terceras personas. El local iba a ser acondicionado para el funcionamiento provisorio del Centro de Salud Familiar y así dar paso al proyecto de reposición del recinto que se ubica actualmente en calle Ramón Freire.